Entonces, ¿qué es una tasa de interés? La tasa de interés, mejor dicho, antes de hablar de la tasa de interés, entendamos algo. Voy a hacer un ejemplo. Resulta que yo le presto a Pipe 100 mil pesos. O, para que lo pongamos en general, yo le voy a prestar a Pipe 100 mil dólares. ¿Listo? 100 mil dólares. Le voy a prestar a Pipe 100 mil dólares. Y le voy a cobrar a Pipe una tasa del 10% anual. ¿Cuál? Quiere decir que yo le entrego a Pipe 100 mil dólares y en un año Pipe me tiene que haber devuelto 110 mil dólares. ¿Cierto? Cuando yo le entregué a Pipe los 100 mil dólares, yo fui, cogí los 100 mil dólares físicos, así sea que se los haga en una transferencia electrónica, pero yo le entregué físicamente una cantidad de dinero en billetes. 100 mil dólares. Pego al año, yo ya tengo los 100 mil dólares de nuevo y tengo un billetico de más que representa los intereses, o sea que en total tengo 100 mil dólares. ¿Cuál es el ejemplo que les quiero colocar? Este fue el capital que yo le presté a Pipe, pero por arte de magia, llamada interés, me aparecieron 10 mil dólares más. El gran negocio de los bancos es hacerse multimillonarios a través del interés. Entonces, mientras más volumen de préstamos tengan en el mercado, mucho más interés van a generar. Y hay varios tipos de interés. Está el interés normal, el interés corriente, está el interés por mora, hay varios tipos de intereses. Entonces, ese no es tema de hoy, pero después lo vamos a mirar. Entonces, bueno, vamos a guardar estos 100 mil dólares. ¿Qué sucede? El interés, la tasa de interés, va a depender de varios factores. Número uno, cada banco emisor, recuerden que los intereses los pone el emisor, cada banco pone un interés diferente. Hay tarjetas de crédito con unos intereses casi del 30% anual, que es casi la tasa de usura para Colombia. Cada uno de sus países estudien cuál es la tasa de usura. Tasa de usura es el máximo interés que una empresa puede cobrar. ¿Listo? Entonces, en Colombia es casi el 30%. Entonces, tú encuentras tarjetas de crédito que te cobran el 30% anual, el 28%, el 26%. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica que tengo allí. Y hay otras empresas que cobran mucho menos. Entonces, tú tienes que aprender a escoger tarjetas de crédito que cobren el menor interés posible. ¿Bien? ¿Qué es la cuota de manejo? Digamos que cada banco tiene una cuota de manejo. ¿Qué incluye la cuota de manejo? Bueno, hasta hace poco era simplemente el hecho de que tú tuvieras una tarjeta de crédito de ellos. Después de ciertas reglas y normas que se han denunciado por abuso, abuso bancario, dijeron, vení, si yo te estoy pagando una cuota de manejo al mes, ¿por qué después me cobran los avances? ¿Qué es un avance? Un avance es que yo, si tengo una tarjeta de crédito, yo puedo ir a un cajero electrónico o a una taquilla del banco emisor y decirle que el cupo que tengo, que ya vamos a hablar que son los cupos, me dé X cantidad de dinero en efectivo. O sea, yo puedo utilizar mi tarjeta de crédito para ir y pasarlo y hacer compras. ¿Quiero esta calculadora? La pago con tarjeta. ¿Quiero tanquear el carro? Lo pago con tarjeta. ¿Quiero hacer tal cosa? La pago con tarjeta. Y me cobran un interés, que es el que está estipulado en la tarjeta. Pero la cuota de manejo es que si yo, por ejemplo, voy y hago un avance, entonces ese avance me cobra el interés y adicional a eso me cobraban una tarifa adicional. Entonces ya la cuota de manejo incluye en muchos bancos todos esos gastos. Hay bancos, por ejemplo, que aparte de que te cobran la cuota de manejo, te cobran cada avance que hagas por cajera electrónica. Y ahorita les voy a poner un ejemplo para que miren lo que implica hacer avances con tarjetas de crédito, que no lo recomiendo con muy pocas excepciones. Y por último, ¿qué son los cupos? Es muy simple. Un cupo es que te dicen, J, listo, te voy a aprobar esta tarjeta de crédito con un cupo de 6 millones de pesos o 2 mil dólares. Te voy a aprobar esta tarjeta con un cupo de 5 mil dólares. Es decir, esa tarjeta tiene la posibilidad de crear crédito hasta 10 mil dólares. Ese es el cupo. Normalmente, la mayoría de empresas financieras tienen algo que se conoce como extra cupo. ¿Qué quiere decir extra cupo? A veces es un 10% más de la capacidad de cupo. Quiere decir que si yo saco mi tarjeta y voy a hacer una compra y el cupo mío son mil dólares y lo que voy a comprar vale mil cien dólares, es muy probable que pases la tarjeta y te dejes hacer esa compra por mil cien dólares. Porque él te da siempre un margen que conocemos como extra cupo. Listo, entonces, tasa de interés es el dinero que los seres humanos botamos a la basura para que los bancos se hagan ricos. Bien, ahora, si tú estás prestando dinero de interés, entonces ya no es un dinero que botas a la basura. Es un dinero que alguien bota a la basura, que es tu cuenta de ahorros. Es para que se entienda que es una tasa de interés. Pero mientras más grande es el interés, yo a veces me quedo aterrado cuando doy asesorías financieras. Hay gente que me dice, Alejo, es que yo tengo este dinero prestado al 10% mensual. Es que una cosa es un 10% anual. Un 10% mensual es una barbaridad. O sea, eso es impagable. La tasa de interés depende de cada banco emisor. ¿Listo? La cuota de manejo varía dependiendo de cada banco emisor. Y los extra cupos dependen de cada banco emisor. Cada banco que emite la tarjeta es el que controla ese tipo de cosas.